de Silvina Luna, ¿no? Primero preguntarte cómo estás vos de salud ahora después del trasplante. No, yo la verdad que estoy bien. Se te ve impecable. Sí, estoy impecable. Recupré un poco de peso, que es lo que tenía que hacer porque estaba demasiado flaco. Así que estoy bien y la verdad que me siento genial. ¿Y cómo fue lo del trasplante? ¿Cómo te enteraste? Yo ya cuando me hice el papagástrico ya tenía unos índices que la creatinina la tenía un poco alta y fue creciendo porque yo había sido diabético, la operación del papagástico, una de las cosas que sucede en muchos casos, te mejora mucho tu índice glucémico, en otros se normaliza, mi se me normalizó. Pero lo que dañó hasta ese momento no es que vuelve para atrás. Claro. No vuelve para atrás. Entonces... ¿Y esto tenía que ver también y el sobrepeso también lo empeoraba? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El sobrepeso empeoraba todo también? Claro, sí, por supuesto. El sobrepeso, mi diabetes era tipo 2 que es la diabetes de la gordura. Claro. Lo que es tremendo que ahora hay nenes de 4 o 5 años, en Estados Unidos hasta más chicos, ¿Tendrías afectado un riñón o los dos? ¿Cómo, cómo? ¿Un riñón afectado? No, los dos, los dos. Es un conjunto, por eso si te anda uno bien, zafás. Por eso cuando te trasplantan, te trasplantan uno, salvo que eso es una persona, esto estoy diciendo sin saber el todo, pero salvo que seas una persona mayor, que probablemente te trasplanten dos, porque compatibilizan más o menos tu edad, más o menos. Claro. Al lado mío, cuando yo me estaba yendo, que te vas caminando, una señora de 80 años, al menos, si no tenía un poquito más, se iba loca contenta, decía, no me hago más diálisis. Y se fue caminando. Qué divino, Cobra, claro. Sí, sí, sí. Pero son todos los casos diferentes, ¿no? Claro, por supuesto, todo organismo distinto. Sí. Pero, sí. ¿Y cómo te trasplantas? Vos llegaste a hacerte diálisis. Ay, perdón, Marcelo. Vos llegaste a hacerte diálisis. Sí, llegaste a hacerme diálisis relativamente poco tiempo, no sé, tres, cuatro meses, más o menos, y entré en lista de trasplantes, a mí me salió rápido, pero lo que quiero dejar en claro, que es hiperconfiable, que esto es necesario recalcar, es hiperconfiable y creíble el sistema de cómo te otorgan, es totalmente transparente. Ah, porque hay toda una historia, está bueno lo que decís, hay un nivel de delirio. Totalmente transparente, y sobre todo, para que tengas una idea, solamente la parte de que te asignan el órgano, cuando hay un operativo de trasplante, se movilizan 150 personas. Claro. No importa si es privado o si es público, es exactamente igual y democrático para todos, no es porque si estás en el sistema privado, vos te vas a trasplantar antes. Sí, claro, sí. Gracias a ellos, es totalmente transparente, y eso es importante recalcar. ¿Cómo? Está bueno que lo cuentes, está bueno que lo digas, Ezequiel Locan es un trabajo increíble, papá de Justina, hablando constantemente, generando conciencia, por eso hicieron la ley Justina, porque la verdad que todavía hay gente que, viste, que le cuesta, y la verdad que salva vidas. Salva vidas, y por eso siempre recalco que yo digo, lamentablemente, lamentablemente, gracias a Justina, digo lamentable porque tuvo que morir una nena, a eso me refiero con lamentable, espero se entienda, ¿no? Tuvo que morir una nena, si bien somos pioneros en un montón de leyes, sobre todo de leyes de igualdad social, por decirlo de alguna manera, resumirlo, en otras, digo, atrasamos un montón, y ahora también es importante saber que yo tengo un cadavérico, tuvo que morir una señora y que la familia haya estado de acuerdo también. ¿Sabés quién es la familia? No sé el nombre, sé que era una señora que tenía entre 40 y 50 años, está en la información, te dicen detalles hasta, por ejemplo, si fumaba o no fumaba, si de que murió, te lo explica. ¿Te gustaría tener contacto con la familia? Sí, me gustaría para agradecer, pero no hay manera que lo sepa. Y también no lo haría por eso. Claro, porque Silvina me hizo referencia a eso, cuando a mí me cuenta Silvina que se iba a trasplantar y demás, me dice que tenía que hacer una batería de estudio y que hay una previa, ¿cuál es esa previa para llegar a estar en la lista del INCUCAI? Oye, yo tardé más o menos en hacer eso un mes y medio, dos más o menos, porque no vas todos los días, vas cada tres días de colonoscopía, son todos estudios que todos hicimos en algún momento, digo, no, no, no es nada raro, pero... Pero el pedido de trasplante lo hace la institución. El médico. El pedido de trasplante, ¿quién lo hace? A mí creo que lo hizo, ahora no recuerdo tanto, porque después me operé un par de veces más y ahora te cuento por qué después de trasplantarme, lo hizo el centro de diálisis. Creo que ya, cuando ya está todo OK, el centro de diálisis hace... Es la misma que te autoriza el tema de hacerte la diálisis. ¿Cómo, cómo? Lo mismo que te van diciendo y te van inmunicipaliendo por el tema de la diálisis. ¿Nos contás cómo es la previa de un trasplante? ¿En qué sentido? ¿Preparación? ¿Qué te piden? No, nada, terminás los estudios y cuando estás OK, casi seis meses o a veces cada un año, revalidas alguno de esos estudios que te hiciste, muchos menos, pero tenés que revalidar. Y después del trasplante, desaparece un trasplante y no es que estás en una fila y sos el último y te va a tocar último. Hay un montón de condiciones que hacen que para cada hora no haya... determinado grupo, como grupo sanguíneo, milcos. Y si la persona es, por ejemplo, en el caso de la nata, fue su ex esposa... En realidad fue raro lo de Jorge, fue cruzado. Ah, claro, fue así, es raro. Que lo donó una persona que, porque no era compatible, lo de su esposa, pero le hicieron... Silvina tiene a su hermano. Lo contó hace poco la nata. Claro. Silvina es su hermano y mi hermana me lo había ofrecido. Por eso. Y la verdad que yo no quise, porque me parece que es una responsabilidad y si ella lo necesita más adelante, en mi caso, digo, no estoy juzgando por Dios a Silvina, ni mucho menos. Yo sentí como, y si mi hermana tiene a mi sobrina, que tiene a su hija, priorizaste ese vínculo. En tu caso fue... Siempre habló Silvina de la diálisis y de lo difícil que era atravesar eso y cómo quedaba sin fuerza. Me gustaría que vos en primera persona cuentes cómo era... A mucha gente le pasa, yo la verdad que soy mega pila, la verdad que tengo un cuete en el brazo, por decirte de alguna manera, por decirte algo que puedas hacer en tele. Pero sí, cansa, pero solamente, aparte, es difícil asumir al principio, cuando vas a diálisis, yo pasé por una crisis, mi novia, yo, mi familia... ¿La crisis de qué? No, me angustió un montón, me angustió un montón. Vas, te pinchan el brazo, te pinchan los quinotes, estás cuatro horas así, quieto, mirando tele, en un sillón cómodo, pero estás cuatro horas... Son cuatro horas mentirosas, porque estás con un montón de gente, cuando te desconectan, tardan diez minutos en desconectar a cada uno, si somos veinte, tardan, entonces son cuatro horas mentirosas. Te lleva más o menos seis horas una sesión de diálisis promedio, a veces cinco, a veces cuatro y media, a veces seis... Y la cabeza que debe ir, ¿no?, a diez mil, ¿qué se piensa? Sí, me di todo el catálogo de las plataformas, todo. Escuchame, Javito, y cuando te comunican que tenés que hacerte ese tratamiento, ¿cómo es? Digo, ¿a vos cómo lo atravesaste? Lo que es rarísimo, y a mí me pasó mucho, todas las enfermedades que yo tuve son silenciosas. La diabetes es silenciosa, no sentís nada, y la enfermedad renal, no tenés síntomas. Entonces, es como a vos ahora, si bien yo iba sabiendo que no venía bien, pero no importa, es como si a vos ahora, Flor, te dicen, bueno, a partir de ahora vos vas a hacerte diálisis tres veces por semana. Y a veces, y a veces, te sentías mejor antes, pero en realidad no estabas mejor, porque era un camino sin retorno. Y a día de hoy, si lo que haces, te mantiene viva. Pero tiene que ver con los chequeos. ¿Y qué hiciste, no sé, terapia, con qué...? Yo, terapia, sí, sé terapia, la verdad que estoy... La primera es que siento que la terapia me está ayudando, porque es una terapia con una terapauta, pero no es el método tradicional que me acuesto y es todo culpa de mi mamá. Porque también me imagino que en tu caso debes preguntarte, decir, bueno, ¿por qué hice...? No sé cuándo empezó tu sobrepeso, si fue en la infancia más grande. No, mi sobrepeso fue producto de la diabetes y, no, siempre fui gordita, pero hice deporte toda la vida, qué sé yo, pero en un momento, todos los gordos que conocemos todos, y yo gordo con... Yo, tío, sintiéndome gordo, voy a ser gordo toda la vida, porque enarbolo esa bandera, y hablo mucho de la gordofobia y todo eso, lo he traído mucho a los medios. Digo, en un momento la insulina, cada vez requerís más insulina y cada vez subís más de peso, es como una trampa en sí misma. Yo hubo un momento que, le mando un beso a Adro hace mucho, no lo veo, que es amigo Adro Cormillot, yo estaba en Cormillot y te juro por Dios que había hecho la dieta al pie de la letra, con las viandas del doctor, que son así, tan riquísimas, pero es interesante que lo cuentes. Mega controlado y bajé en un mes 400 gramos. Cuando estás excedido de peso y mucho, en general, si hacés dieta un mes, podés bajar 10 kilos, 8 kilos, tranquilamente. La insulina, lo tiene que hablar un médico, la verdad que me estoy metiendo en un tema, pero digo, en mi caso particular, entonces es muy frustrante decir, pará. Claro, totalmente, ¿para qué me esfuerzo? Me rompí el todo un mes completo, bajé 500 gramos, trato la mía. ¿Y por qué dijiste, Cabito, que después del trasplante tuviste que hacer otra cirugía? Porque, por esto, por haber bajado tanto de peso, mi estómago es muy débil. Entonces, al ser muy débil, sobre todo porque lo muscular, al bajar rápidamente de peso y por el bypass gástrico, cuando tú eres un bypass gástrico, no asumís las vitaminas, no asumís, no incorporas las vitaminas de la misma manera, entonces me cuesta mucho generar músculo por más que haga ejercicio. Entonces, cuando te operás, cuando te golpeás la rodilla, se te hincha. ¿Por qué se te hincha? Porque se te llena el líquido. Ese líquido el cuerpo lo reabsorbe. Al tener líquido en el estómago, son varias capas de piel, en general, si te pasa a cualquiera de ustedes, frena contra el techo y se va para otro lado el líquido. Yo, al tener varias capas de piel, muy débiles, se filtra el líquido, entonces, por más que te lo drene, como es un edificio, por explicarlo de una manera burda, ¿eh? Te das líquido en todos los pisos, te ponen un drenaje hasta el piso 5. Saca un poquito del cuarto y un poco del sexto, pero el octavo ni lo toca. Entonces, me llenaba el líquido, me llenaba el líquido, hasta que lograron poner... Entonces, me operé varias veces, distintos de drenaje, hasta que ahora lograron, por eso estoy fajado, estoy medio hinchado, paquete de oro, hasta que lograron ponerme una malla como cuando te hernias. Eso, básicamente.